¿Cómo es? X cuadrado menos 1 partido de X cuadrado más 1 Pues tú divides la 1 y aquí es menos X cuadrado menos 1 ¿Y tú sabes que esto es? Cociente más recto partido divisor ¿Vale? Mirala Mirala, mirala Yo de hecho no me he enterado No, yo te lo he explicado bien Tú no te he enterado de otra cosa Pero yo te lo he explicado bien Mejor no lo puedo explicar ¿Tú me entiendes más tranquilito? No, no, yo estoy súper tranquilo Y ahora que no son 6,0 mentiros Ya está Por eso he puesto un mold En el apartado ¿Cómo? En el apartado pone que diga si es verdad o falso ¿Que es verdad? Si pone la solución que es falso Que me da igual Yo que ponga la solución Ya está Me da igual Yo he puesto un mold Y en lo que es ya está Sí, yo le pongo la solución Me pone Pepito Un mold son 6,025 por día 23 Ya está Pero no apunta eso Sí, pero pone que hay ¿Cuántas moléculas hay? Vale, pone En 22 con 4 litros de oxígeno Al 0 grados Y una atmósfera Hay el número de abogados De átomos de oxígeno ¿Está? Pues calcula Si el número de abogados Es un mold Pones 1 O calcula el número de mold Y si te da 1 Es que es verdad Pon 22,4 La aprecio en una atmósfera R Y T Y calcula N Y te lo ha dado 1 Entonces es verdad Y yo lo calculaba a veces Y te da ¿A qué decir? Te da la pesada Lo que está bien X menos 2 Por el alto tan cero de X Saca el integral de 1 Y le pega el de menos 3 X menos 2 Por el alto tan cero de X Y ya está Buenas tardes Para esto ¿Más le tengo Alguna hora? O ¿Cuál es la hora? En el momento ¿De qué niveles? El mismo Para cada uno